Aquí vamos, aquí vamos a los pianos y a los micrófonos, vamos ahí, vamos señores localistas. ¿Qué tal mis amigos? Buenas tardes, buenas noches y buenos días en los diferentes lugares del país. Estamos justo para rendir tributo al maestro René Almachi, acá Víctor el trovador y aquí les habla Manuel Armando. Una canción para nuestros seres que ya partieron de este mundo. Con mucho cariño, por favor, algunas palitas, disculpen, ¿no? Vamos ahí. En vivo vamos a grabar. Dice así. Que con sentimiento y con amor, de los escudos de René Almachi, la música con sentimiento. El día en que yo me muera será grabado mi nombre en la puerta de mi tumba, en la vida imborrante. El día en que yo me muera será grabado mi nombre en la puerta de mi tumba, en la vida imborrante. Las cosas que yo he tenido solamente son prestadas. Viviendo hay que gozarlas, muriendo nada se lleva Las cosas que yo he tenido, solamente son prestadas Viviendo hay que gozarlas, muriendo nada se lleva Pero con sentimiento relea el machi Viviendo no más molesto, que el metal no soy Si errores he cometido, espero que me perdone Viviendo no más molesto, que el metal no soy Si errores he cometido, espero que me perdone ¿Para qué sufrir? ¿Para qué llorar? Viviendo no más molesto, que el motor se le aclar El día que yo me muera, será grabado mi nombre En la puerta de mi tumba, en la vida imborrable El día que yo me muera, será grabado mi nombre En la puerta de mi tumba, en la vida imborrable Para todos los seres que me vivían hablando, criticando Y que me vivían, me apreciando Para ustedes con sabor Las cosas que yo he tenido, solamente son prestadas Viviendo hay que gozarlas Viviendo hay que gozarlas, muriendo nada se lleva Las cosas que yo he tenido, solamente son prestadas Viviendo hay que gozarlas, muriendo nada se lleva Viviendo no más molesto, que el metal no soy Si errores he cometido, espero que me perdone Viviendo no más molesto, que el metal no soy Si errores he cometido, espero que me perdone Y cuando me muera, hoy no seré Llorarás, y llorarás, ya no me encontrarás Cuando me muera, hoy no seré Algo que tengo, se llevará Por el cuerpo, me deslevaré A tu gracia, a mi voz, me deslovará Cuando me muera, hoy no seré Todo lo que tengo, se llevará Solo recuerdo, se llevará Con mi gracia, a mi voz, me deslovará Cuando me muera, hoy no seré Todo lo que tengo, se llevará Todo lo que tengo, se llevará Solo recuerdo, se llevará Con mi gracia, a mi voz, me deslovará Solo recuerdo, y llorarás, ya no seré Lo que tengo, se llevará O sea, es mi voz, me deslovará Y luego, lo que tengo que tener